Bien, vamos con el problema número uno. De un recipiente que está lleno de agua, vamos a suponer que tiene X litros, bien, está lleno de agua, en este caso X litros, se sacan, lo que sale, vamos a colocar lo que sale aquí, se sacan los cuatro séptimos de los siete sextos, lógicamente, del contenido. ¿Y cuánto es el contenido? X. Si yo hago eso, dice, quedan 80 litros, entonces lo que queda, ¿cuánto es? 80. Ahora, si yo saco esto y me queda esto, pregunta, ¿cuántos litros de agua tenía el recipiente? ¿Cuánto tenía el recipiente, recuerda? X. Ahora, voy a colocar el siguiente ejemplo. Si tú sacas de un recipiente 3 y te quedan 5, ¿cuánto tenías al principio? 8, ¿cierto? Porque tú sumas estas dos cantidades. Lo mismo sucede acá. Ahora, si esto es lo que sale y yo le sumo lo que queda, me debe dar lo que tenía inicialmente. ¿Y cuánto es lo que tenía inicialmente, recuerda? X. Muy bien. Simplificando, aquí me daría, ¿cuánto? 2 tercios. Bien. X menos 2 tercios, que pasa a restar, me daría, ¿cuánto? X tercios. Donde X vendría a ser igual a 240. Por lo tanto, ¿cuántos litros de agua tenía el recipiente? Alternativa B. El problema número 2 es similar al primero. Dice, un cartero deja un quinto de las cartas que lleva en una oficina. Primero, ¿cuántas cartas lleva? ¿Sabemos? No lo sabemos, por eso le colocamos X. Son X cartas que lleva. Ahora, un quinto las deja en una oficina. Voy a colocar por acá, en una oficina, deja, ¿cuánto? La quinta parte, X quintos. Luego, los tres octavos en un banco. Entonces, en un banco deja los tres octavos. Bien. Tres octavos de las cartas. Bien. Y aún le quedan 34. Y aún le quedan, lo que le queda es ¿cuánto? 34. Entonces, si yo sumo lo que deja, que es esto, más lo que queda, me debe dar la cantidad inicial. Vamos a suponer que deje en la oficina un 5, que deje en el banco 10 y al final me quedan 3. ¿Cuánto tenía inicialmente? Lo que dejó más lo que me queda, ¿cierto? Inicialmente, hubiese tenido 18. Por lo tanto, lo que tengo que hacer aquí es sumar estas dos cantidades. Bien. Sumarlas. Sumar 34. Y eso me debe dar la cantidad inicial de cartas, que es X. Bien. Esto que está acá, operándolo rápidamente, 8 por 5. Aquí me da 40. Aquí me da 8X más 15X me da 23X. Bien. Esta cantidad pasa a restar al otro lado. Bien. ¿Me daría cuánto? 17X sobre 40 igual a 34. En donde finalmente que X, 17 pasa a dividir. Bien. Me daría 2. X vendría a ser igual a 80. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántas cartas tenía para repartir? Tenía 80 cartas alternativa A. Problema número 3. Una fuente contiene 48 litros de agua. Se retiran 3 octavos del contenido. Luego 2 tercios del resto. Esta frase es fundamental. Del resto. Y por último, 3 quintos del nuevo resto. Eso me está indicando que debo trabajar con el método del cangrejo. Tengo fracciones. Dice del resto, del nuevo resto. Esto es cangrejo. Se forman dos columnas. Lo que se retira, miren que es la primera columna. ¿Cuánto se retira en este caso? Se retiran 3 octavos primero. Entonces, yo construyo una segunda columna. Bien. Si retiro 3 octavos, ¿cuánto me queda? 5 octavos. Recuerda, 8 menos 3, 5 octavos. Luego, se retiran 2 tercios. Dice problema. Luego, 2 tercios del resto. ¿Cuánto me queda? 1 tercio. Simplemente se resta 3 menos 2, 1. Y finalmente, 3 quintos. Quedándome, ¿cuánto? 2 quintos. Es lo que me queda, bien, en la última parte. Ahora, ¿cuántos litros quedan? Eso sí es lo que desconozco. No sé cuánto es X. Bien. Sabemos por el método del cangrejo que si multiplicamos la cantidad final, en este caso, X por 5 medios, es decir, por las fracciones inversas, ¿cuánto es acá? 3 sobre 1, 8 sobre 5, eso me debe dar la cantidad inicial, que es un dato. ¿Cuál es el dato? 48 litros de agua, dice que es lo que contiene. Muy bien. Vamos a contar con ello, la cantidad que queda, que es justamente lo que me están preguntando. Vamos a simplificar, cuarta 1, perdón, mitad 1, mitad 4, 4 por 3, 2, se pasa a dividir 4. Entonces, ¿cuántos litros quedan? Quedan tan solo 4 litros. Bien, vamos con los siguientes problemas. Me preguntan, ¿cuál es la fracción? ¿Conocemos la fracción? No, vamos a colocarle A sobre B. Bien, esa va a ser mi fracción. Que resulta triplicada, o sea, resulta, recuerda que es igual, va a resultar triplicada. O sea, hay una fracción que resulta triplicada, multiplicada por 3, va a resultar triplicada. ¿Qué ha pasado para que resulte triplicada? Bueno, me dice que a sus dos términos se les agrega el denominador. ¿Cuáles son los términos de la fracción? Recuerda, numerador, denominador. Entonces, va a resultar triplicada cuando a sus dos términos, o sea, A y B, se les agrega, se les suma el denominador, que en este caso es B. Es lo que me plantea el problema. Bien, entonces, simplemente vamos a operar. Me daría 3A sobre B, igual a A más B sobre 2B. Los B se van a eliminar. Bien, esto pasaría para allá. Me daría 6A. Pasar para el otro lado, me daría 5A. ¿Igual a cuánto? Igual a B. Como estamos buscando la fracción A sobre B, lo único que hacemos es A sobre B, igual a... ¿Cuánto queda aquí? ¿Qué número acompaña al B? No aparece, pero sabemos que es 1. Me daría 1 sobre 5. Por lo tanto, la fracción que estábamos buscando es la alternativa B, un quinto. Bien, comencemos con el problema número 5. El problema menciona disminuyendo. ¿Qué es disminuyendo? Disminuyendo es restando, ¿cierto? Restando, ¿qué? Una misma cantidad. Vamos a restar una cantidad. ¿Cuál es esa cantidad? Vamos a colocarle una cantidad A. ¿Por qué no X, profesor? Porque más abajo, si te das cuenta, nos están dando la variable X. Tenemos que utilizar otra variable. En este caso, la variable A. Disminuyendo una misma cantidad. ¿A qué le vamos a disminuir esa cantidad? A los dos términos de una fracción XY. Muy bien, recapitulando. Disminuyendo, restando una misma cantidad, la cantidad A, a los dos términos de la fracción XY. Por lo tanto, yo tengo la fracción XY. Bien, tengo la fracción XY. Y le voy a restar una misma cantidad a los dos términos de la fracción XY. Dice, se obtiene, o sea, resulta la fracción original, que es esta que está acá, pero invertida. O sea, me daría Y sobre X. Muy bien. Pregunta, ¿cuál es aquella cantidad? Tengo que determinar el valor de A. Simplemente operamos. Me daría cuánto aquí? X al cuadrado menos AX igual a Y al cuadrado menos AY. Pasamos los A's para un lado, me daría AX menos AY. Pasamos el Y al cuadrado para el otro, X al cuadrado menos Y al cuadrado. Lo que sucede es que tenemos acá una diferencia de cuadrados, que es igual a X menos Y por X más Y. Igual a, podemos factorizar el A, me daría X más Y, perdón, X menos Y. Muy bien, ¿dónde podemos simplificar? Quedándome que A es igual a X más Y. Esta sería la cantidad que estamos buscando, porque la pregunta es, ¿cuál es aquella cantidad? ¿Qué cantidad? Disminuyendo una misma cantidad. O sea, A. A vale X más Y. Vamos con el problema número 6. Menciona que los dos tercios de los miembros de un club son mujeres. Entonces, vamos a asumir que los miembros de un club son X. No los conocemos a los miembros. Son mujeres, los dos tercios. Entonces, las mujeres son, en este caso, dos tercios de los miembros de un club. Por lo tanto, los varones, bien, los varones, los hombres, serían, por complemento, la tercera parte. Bien. Un cuarto de los hombres, o sea, de los varones, un cuarto están casados. Entonces, vamos a determinar esto. Un cuarto son los, un cuarto de cuánto? De un tercio de X son los que están casados. Bien. Mientras, dice el problema, que hay nueve hombres solteros. A ver, si un cuarto está casado, por lo tanto, tres cuartos, bien, es el complemento, tres cuartos de cuánto? De un tercio de X, bien, serían los solteros. Muy bien, pero eso, dice el problema, que es igual a nueve, porque hay nueve hombres solteros. Por lo tanto, esta cantidad es igual a nueve, bien. Entonces, esto lo igualamos a nueve. Vamos a hacerlo por acá. Igual a nueve, se va a simplificar, en donde X vendría a ser igual a cuánto? Treinta y seis. Esta es la cantidad total de personas. Pregunta, ¿cuántas mujeres hay en total? Las mujeres, recuerden, es dos tercios del total. Si este es el total, dos tercios vendría a ser igual a cuánto? Veinticuatro. Simplifica nada más y les va a dar veinticuatro. Por lo tanto, ¿cuántas mujeres hay en el grupo? Veinticuatro. Veinticuatro. En el problema número siete, mencionan lo siguiente. En un barco donde iban cien personas, bien, en total son cien, ocurre un naufragio. De los sobrevivientes, bueno, de este total va a haber un grupo que va a sobrevivir, ¿no? De los sobrevivientes. Pregunta, ¿cuántos sobreviven? ¿Sabemos? No, vamos a colocarle X. El problema dice, de los sobrevivientes, la onceava parte son niños. O sea, de los que sobreviven, los niños son la onceava parte, es decir, X sobre once. Y la quinta parte de los muertos eran casados. Hay otro grupo, lógicamente, los que sobreviven y los que mueren. ¿Cuántos mueren? No sé, voy a colocarle Y. Entonces, de los que mueren, dice el problema, la quinta parte de los muertos eran casados. De los que mueren, los casados, dice el problema, son la quinta parte. Entonces, la quinta parte. Muy bien. Ahora, el problema menciona, ¿cuántos murieron? ¿Cuántos mueren? Tengo que averiguar el valor de Y. Esto no sé a qué es igual. Tenemos que formar algunas ecuaciones. Por ejemplo, los que sobreviven, más los que mueren, eso me debe dar el total, pues, ¿no? Porque o bien viven, o bien mueren. La suma de los dos me da cien. Ahora, en este tipo de problemas, no te van a dar otro dato más. Solamente te van a dar este dato. Y lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Date cuenta que X es un múltiplo de 11. Porque de lo contrario no se podría dividir y no te daría una cantidad exacta. Por ejemplo, X es 20, no te da una cantidad exacta. X es 30, no te da una cantidad exacta. Tiene que ser X, por ejemplo, 11, 22, 33. Bien, tiene que ser un múltiplo de 11. De igual forma, Y tiene que ser un múltiplo de 5. No podría ser, por ejemplo, 23 entre 5. No te da una cantidad exacta. Y tiene que ser necesariamente un múltiplo de 5. Perfecto, entonces tenemos que tantear. X es un múltiplo de 11, Y es un múltiplo de 5. Tal que sumados me dan 100. Comenzamos a tantear por el número aparentemente mayor, aquí. Si le damos, por ejemplo, 22, tendría que ser esto... Un ejemplo, ¿no? Si le damos, por ejemplo, acá 22, aquí tendría que ser ¿cuánto? Tendría que ser 78. Pero 78, por ejemplo, no es múltiplo de 5. Entonces, tenemos que buscar esas cantidades. Tanteando adecuadamente, vamos a llegar a la conclusión de que esto es 55. Y que esto es ¿cuánto? 45, ¿bien? Por lo tanto, me están preguntando por Y, que es un múltiplo de 5. 45 son los que murieron. Alternativa C. Vamos con el problema número 8, que es similar al problema número 7. Dicen, en un grupo de 20 niños y niñas, o sea, un total de 20. Bien. La mitad de los niños, dice, la mitad de los niños. Voy a colocar que los niños son X. La mitad, o sea, X medios. Y la séptima parte de las niñas. Voy a colocar que las niñas son Y, por ejemplo. Y la séptima parte de las niñas, dice problema, tienen bicicleta. O sea, la mitad de los niños y la séptima parte de las niñas tienen bicicleta. ¿Cuántos no tienen bicicleta? Ahora, estos son los que tienen bicicleta, ¿no? Tienen, tienen bicicleta. Ahora la pregunta es los que no tienen. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago? Yo sé que si sumo los niños más las niñas, o sea, X más Y, eso me debe dar ¿cuánto? 20, porque es el total. Ahora, X tiene que ser necesariamente un múltiplo de 2. Y Y necesariamente un múltiplo de 7. Yo no puedo imaginar un Y igual a un 15, por ejemplo. 15 entre 7 no me va a dar una cantidad entera. Tiene que darme una cantidad entera. Estamos hablando de personas. Por lo tanto, debo tantear X, un número divisible por 2, y Y, un número divisible por 7. Entonces, voy a empezar por el número aparentemente mayor, que es el Y. Es decir, Y tiene que ser un múltiplo de 7. Si yo le doy 7, por ejemplo, automáticamente X tendría que ser 13 para que la suma me dé 20. Pero no puede ser. ¿Por qué? Porque X es un múltiplo de 2. Además, dividan, pues no. 3 entre 2 no me da una cantidad exacta. Entonces, tiene que ser necesariamente 14. Si Y es 14, X tendría que ser 6. Con lo cual, cumplo con los dos requisitos. Múltiplo de 2 y múltiplo de 7. Pregunta, ¿cuántos no tienen bicicleta? A ver, los que tienen, entonces, ¿cuántos serían? A ver, X, ¿cuánto vale? Recuerda, vale 6. Entre 2 me daría 3. Y, ¿cuánto vale? 14. Recuerda que estos son los valores que estaba buscando. Bien. El de acá no, esto no vale, no cuenta. Bien. Y vale 14. Si Y vale 14 entre 7, me daría 2. Los que tienen bicicleta son 5 en total. Pregunta, ¿cuántos no tienen bicicleta? Recuerda que en total son 20. 5 no, 5 tienen bicicleta. Por lo tanto, 15 no tendrían bicicleta. Bicicleta. Problema número 9. Aquí vamos a trabajar con la relación es de. La relación parte. Esta es la parte. Bien. Con la relación parte. Todo. Este es el todo. Vamos a trabajar con esa relación. Con la relación parte, todo. La relación es de. ¿Cuándo se utiliza esta relación? La utilizo cuando la pregunta es. ¿Qué parte? Fíjate. ¿Qué parte de? El de va en la parte de abajo. De, 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 es. Bien. Cuando la pregunta es. ¿Qué parte de es? Yo puedo utilizar esta relación. En este caso. ¿Qué parte de cuánto? De 5 veintiunavos. Recuerda que eso va a ir en la parte de abajo. De 5 veintiunavos. Este D ya no tiene nada que ver con el de acá. Este D es un producto. ¿Qué parte? De 5 veintiunavos. De 7 novenos. De 63. Es. Eso va a ir en la parte de arriba. Los 6 treceavos. Mencioné el problema. De los 5 octavos. Muy bien. De 52. Ya está. Vamos a operar. Bien. En este caso me daría treceava 1. Treceava 4. Bien. Cuarta 1. Cuarta 2. Ese 2. Se va a ir con el de acá. Te va a quedar 3. En la parte de abajo. Séptima 1. Séptima 3. Bien. Novena 1. Novena 7. ¿Estamos? Muy bien. Entonces me quedaría. Si yo aplico extremos medios. Bien. Si aplico extremos medios. La expresión quedaría de la siguiente forma. Recuerda que arriba tengo 3 y 5. Y en el medio tengo 5 y 7. Puedo simplificar este extremo con este medio. No hay ningún problema. Bien. Es más. Puedo simplificar. ¿Qué más? 3 con 3. No. Porque los dos son extremos. Abajo tengo 7 nada más. Me quedaría 9 arriba. 7 abajo. 9 séptimos es la respuesta. Bien. Vamos con el problema 10. La pregunta en la 10 sigue siendo. ¿Qué parte de qué? De los postulantes ingresan. No aparece la palabra es. Pero yo la puedo agregar aquí. Es. ¿Qué parte de los postulantes es o son los que ingresan? Entonces también puedo utilizar la relación es de. También se puede usar. Recuerda cuando la pregunta es ¿qué parte de? O también la pregunta puede ser ¿qué fracción de? ¿No? También puede variar esto. ¿Sí? Entonces si la pregunta es esa yo puedo utilizar la relación es de. Ahora la pregunta dice ¿qué parte de los postulantes? Entonces abajo van a ir los postulantes. Son los que ingresan. Arriba van a ir los que ingresan. ¿Y cuántos son esas cantidades? Bueno. Está en el dato inicial. El problema dice. En un grupo de postulantes ingresan a la universidad 3 cuartos de los que no ingresan. Este jueguito de palabras ingresan 3 cuartos de los que no ingresan. Eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Bien. Entonces ¿cómo sería esto? Un grupo ingresa y otro grupo no ingresa. ¿Ingresan cuántos? Ingresan 3 cuartos de los que no ingresan. Dice el problema. Ingresan 3 cuartos. ¿3 cuartos de qué? De los que no ingresan. Por eso lo coloco debajo de los que no ingresan. En total ¿cuánto me daría? 7. Entre los que ingresan y no ingresan. Total son 7. Algunos pues lo lograron y otros no. Pregunta. ¿Qué parte de? Eso va a ir abajo. Los postulantes. ¿Cuántos son los postulantes? 7. Indistintamente si ingresan o no. Son 7. Son los que ingresan. ¿Cuántos ingresan? 3. Por lo tanto la respuesta es 3 séptimos. Nada más. Alternativa B. Pregunta 11. Problema 11. La pregunta sigue siendo ¿qué parte de? Otra vez. Lo que ya transcurrió representa. Esto equivale a la palabrita es. Es lo mismo. ¿Qué parte de es o representa? Da lo mismo. Entonces como la pregunta es ¿qué parte de? Voy a escribir la relación es de. Muy bien. Ahí están mis relaciones de. Donde el D va en la parte de abajo. ¿Qué parte de? Lo que transcurrió. Abajo lo que transcurrió. Representa. Eso va a ir arriba. Muy bien. ¿Pero qué es lo que va arriba y qué es lo que va abajo? Ese es el dato. Dice transcurrió 3 quintos de lo que falta transcurrir. Entonces voy a colocar una recta. Bien. Voy a colocar ahí lo que transcurrió o lo que no transcurrió. Lo que no transcurrió es lo mismo que decir lo que falta transcurrir o lo que queda. ¿Cierto? Es lo mismo. Son las mismas palabras para un mismo sentido. En este caso lo que no transcurrió. Recuerda. Transcurrió. Dice el problema. Transcurrió 3 quintos de qué? De lo que falta o de lo que queda o de lo que no transcurrió. Que es lo mismo. Recuerda. Transcurrió 3 quintos de lo que falta transcurrir o de lo que no transcurrió. Bien. Entonces ¿cuál es la pregunta? ¿Qué parte de? Eso va a ir abajo. ¿Qué parte de lo que ya transcurrió? ¿Cuánto ya transcurrió? 3. Representa. Es. El exceso. ¿Qué es el exceso? El exceso es una resta. ¿El exceso de qué? De lo que falta transcurrir. ¿Cuánto falta transcurrir? 5. Sobre lo ya transcurrido. ¿Cuánto ya transcurrió? 3. Por lo tanto la respuesta sería en este caso 2 tercios. Nada más. Ese es el resultado. La alternativa A. Problema número 12. Bien. En este caso vamos a trabajar con el juego de palabras. Vamos a dejar por un momento lo que es la relación este. Menciona lo siguiente. Juan va al mercado y gasta 2 quintos de lo que no gasta. ¿Ves? Ese juego de palabras que habíamos visto antes. Vamos a colocarlo por acá. Una recta. Juan gasta, no gasta. Juan gasta ¿cuánto? 2 quintos. Gasta 2 quintos de lo que no gasta. Dice gasta 2 quintos de lo que no gasta. Perfecto. Está ok. Luego va a perder. Eso es lo diferente de este problema con los anteriores. Que vamos a trabajar con más de un nivel. Luego pierde. ¿De dónde va a perder? ¿De lo que gastó o de lo que no gastó? Lógicamente de lo que no gastó. ¿Qué es lo que le queda? Bien. De aquí, dice el problema, pierde una cantidad. Pierde, no pierde. ¿Cuánto pierde? Pierde un cuarto. Un cuarto de lo que no pierde. Pierde un cuarto de lo que no pierde. Bien. Seguimos con el juego de palabras. Y nada más. Al final le quedó 32. Recuerda. Esto lo gastó. Ya no lo tiene. Esto lo perdió. Ya no lo tiene. ¿Cuánto le queda? El 4. 4 no va a ser igual pues a 32. Lo que tengo que hacer es colocarle una constante, una variable adicional. Bien. Quiere decir que 4K es igual a 32. Donde K, ¿cuánto vale? K vale 8. Si le coloco K aquí, también tengo que hacer lo mismo por acá. La pregunta es, ¿puedo colocarle K en este número? Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo tengo 5K. Y aquí también le puedo colocar K. Y es lo mismo. 5K. 5K. Es lo mismo cuadra. Entonces lo puedo hacer. Así como coloqué K aquí al lado del 5, también lo puedo colocar por aquí. Y todo está ok. ¿Cuándo tenía inicialmente? Preguntan. Lo que tenía inicialmente era ¿cuánto? 7K. Si K vale 8, inicialmente tenía ¿cuánto? 56. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa E. Vamos con el problema 13, en el cual vamos a seguir con ese juego de palabras. Por ejemplo, gasté los 2 quintos de lo que no gasté. Vamos a colocar una recta. A ver, por aquí. Muy bien. En este caso, gasté, no gasté. ¿Cuánto gasté? 2 quintos de lo que no gasté. Luego, regalé 2 tercios de lo que no regalé. ¿De dónde voy a regalar? Lo que gasté ya no lo tengo. Lógicamente, lo que me queda que es 5. De aquí, voy a regalar una cantidad. Regalé y no regalé. ¿Cuánto regalé? 2 tercios de lo que no regalé. Regalé 2 tercios de lo que no regalé. Y preste. ¿De dónde voy a prestar? Recuerda que esto lo regalé, ya no lo tengo. Voy a prestar de lo que no regalé, que es esta cantidad. Bien. Entonces, lo que presto y lo que no presto. ¿Cuánto presto? Dice, luego presté el doble de lo que no presté. O sea, esto es el doble de lo que no presté. ¿Cuánto no presté? Voy a colocarle 1 y aquí le voy a colocar 2. ¿Esto es el doble de esto? Sí. Ahora, mencionan cuánto tenía al principio si la tercera parte de lo que le quedó al final es igual a 10. Tengo que averiguar lo que tenía inicialmente, que es esto. Bien. Esto no sé cuánto es. Si es que la tercera parte de lo que le quedó al final, ¿cuánto le quedó al final? Esto lo gastó, no lo tiene. Esto lo regaló, no lo tiene. Esto lo prestó, tampoco lo tiene. ¿Qué le queda? Le queda 1. Le voy a colocar un K. Dice el problema. Si la tercera parte de lo que le quedó al final, o sea, la tercera parte es esto entre 3, la tercera parte de lo que le quedó al final es igual a 10. Por lo tanto, ¿K cuánto sería? K sería 30. Muy bien. K vale 30. Ahora, vamos subiendo. Si le puse K, también puedo colocarle K aquí. ¿Cuánto suma? 3K. ¿Da lo mismo? Sí. Perfecto. Puedo colocarle K aquí. Tengo que hacerlo. Me da 5K. ¿Me da lo mismo? Sí. Perfecto. Acá también le coloco K. Entonces, ¿aquí cuánto me daría? Esta cantidad que estoy buscando es 7K. Pero como K vale 30, esto me daría 210. Alternativa correcta, C. Vamos con el problema número 14. Menciona que de un depósito que está lleno, un quinto de lo que no está lleno. Nuevamente. Otra vez, profesor, porque ya lo sabemos hacer. Muy bien. Este es diferente. Tiene algo diferente. Presta atención. Está lleno un quinto de lo que no está lleno. Entonces, voy a colocarlo. Bueno, no corresponde tal vez la proporción. Pero para efectos del problema, lo voy a hacer de esta manera. Está lleno un quinto de lo que no está lleno. Luego se extrae. ¿De dónde voy a extraer? ¿De 1 o de 5? Voy a extraer, así es, sin razón, voy a extraer de 1. Porque esto está lleno. Bien, esto no está lleno. Esto no tiene nada. Voy a extraer de lo que hay. En este caso, de 1. ¿Cuánto voy a extraer? Un sexto. De acá voy a extraer cuánto. Es el problema. Se extrae y no se extrae. Se extrae un sexto de lo que no se extrae. Bien. Ya está. Se extrae un sexto de lo que no se extrae. Pregunta. ¿Qué parte de... Otra vez, ¿se acuerdan? ¿Qué parte de...? ¿Qué debo escribir entonces? Debo escribir la relación es de... Muy bien. El debe en la parte de abajo. ¿Qué parte de la capacidad? La capacidad es esta. Recuerda esto que... Bien. Esta es la capacidad del depósito. Es lo que queda con líquido. ¿Qué es lo que queda? Ahora, recuerda que lo que queda... ¿Cuánto es lo que queda? Bien. Recuerda que esto no lo tienes. Porque está lleno un quinto de lo que no está lleno. Esto no existe. No hay nada aquí. De lo que está lleno se extrae esto y me queda esto. Entonces, lo que me queda finalmente es esta cantidad. O sea, seis. Bien. Seis es lo que me queda. Voy a colocar aquí cuánto. A ver. ¿Qué parte de la capacidad? La capacidad es esta. Ahora. Esto es lo que queda del depósito. Quedará con líquido. Yo puedo agregarle lo siguiente. ¿Qué parte del depósito es? Aquí le puedo agregar es. Lo que queda con líquido. El es va en la parte de arriba. Bien. Lo que queda con líquido es esto. Habíamos quedado. Lo voy a colocar K. Entonces, aquí me daría seis K. Si yo lo coloco seis K, aquí también debe ir un K. Ahora, yo le puedo colocar K aquí directamente. No. ¿Por qué? Porque siete K no es igual a K. Por lo tanto, lo que tendría que hacer era, en este caso, es transformar este uno en siete. Para ello, debo multiplicar esto por siete. Lo multiplico por siete. Pero también debo hacer lo mismo con esta cantidad. Me daría treinta y cinco. Ahora sí le puedo colocar K y aquí también K. Muy bien. Finalmente, lo que me queda es ¿qué parte de la capacidad del depósito? La capacidad del depósito es esta. O sea, cuarenta y dos K. Es lo que queda con líquido. Eso va en la parte de arriba. Muy bien. Y eso, simplificando los K, me daría mitad y mitad un séptimo. Muy bien. Alternativa E. Vamos con el problema número quince. Este es un problema tipo. Bien. Este es un problema tipo que tiene que ver con la compra y con la venta. La dice, se compraron libros a razón de tres libros por veinticinco. Ese es el costo, lo que me costó. Por ello, estoy comprando. ¿Cuál fue mi costo? Tres libros por veinticinco. Entonces, el costo de cada libro, ¿cuánto sería? Tres libros te costaron veinticinco. ¿Cuánto te costó uno? Bueno, sería veinticinco entre tres. No es necesario que encuentres la cantidad exacta. Mi costo total sería veinticinco sobre tres, lo que cuesta un libro por la cantidad de libros que desconozco. Vamos a colocarle X. Pero la venta se realizó de la siguiente forma. Se vende, dice, a razón de once por cien. Entonces, ¿cada libro cuánto me costó? Cada libro me costó cien sobre... Cien sobre once. Bien. Cien sobre once. Entonces, X, la cantidad de libros, es de la venta total, menos el costo total, me daría la ganancia total. En este caso me daría aquí treinta y tres. Aquí me da trescientos, seiscientos, doscientos setenta y cinco menos trescientos, me daría veinticinco sobre treinta y tres por X. Ahora, el problema dice que la ganancia fue de cuánto? De seiscientos setenta y cinco. Entonces, esto es seiscientos setenta y cinco. En donde, finalmente, la cantidad de libros es veinticinco a uno, veinticinco a veintisiete, treinta y tres por veintisiete me daría ochocientos noventa y uno. Por lo tanto, ¿cuántos libros se vendieron? Ochocientos noventa y una alternativa D. Bien, vamos con una secuencia de problemas referidos a este criterio muy utilizado en lo que es fracciones. Bien, en este caso me dan tiempos individuales y, por ejemplo, me dicen, Juan puede hacer una obra en diez días, Beto lo puede hacer en quince días, Carlos lo puede hacer en veinte días, si trabajan dos, tres juntos, ¿y cuánto tiempo lo harán? El tiempo colectivo, o sea, ¿en cuánto tiempo lo harán? Es precisamente T. P es el trabajo que deben hacer, una obra, llenar algo, construir algo, no lo sé. Para nuestro caso, mencionan lo siguiente. A puede hacer una obra en veintiún días. Vamos a reemplazar los datos, ¿bien? Más o menos sería así, una obra. La pregunta es, ¿qué tiempo necesitarán para hacer dicha obra si trabajan juntos? Entonces, no sé el tiempo colectivo, pero sé que A lo hace en veintiún días, ahí está. Además, sé que B se demora veintiocho días, ahí está. Bien. Si trabajan juntos, ¿cuánto tiempo necesitarán para hacer la obra? Es de resolución directa. Aquí me daría ochenta y cuatro, mínimo común. Ochenta y cuatro entre veintiuno me da cuatro. Ochenta y cuatro entre veintiocho me da tres. Tres más cuatro me da siete. Uno sobre T. En donde T vendría a ser ochenta y cuatro sobre siete, eso me da doce. Por lo tanto, ¿qué tiempo necesitarán para hacer la obra? Bueno, ya lo sabemos, doce. Vamos con el problema número dieciocho. Bien. Vamos a utilizar el mismo criterio. ¿Por qué? Dice, se tiene un tanque con tres llaves. La primera llave lo llena en seis, la segunda en cuatro, la tercera, que es un desagüe, lo vacía en ocho. Si se abren las tres a la vez, ¿en cuánto tiempo llenarán el tanque? Entonces, se trata de llenar un tanque, un tanque. ¿En cuánto tiempo le darán los tres? No lo sé. Uno lo llena, dice, en seis. El otro lo llena en cuatro. Y un tercero, dice, lo vacía en ocho. Recuerda, lo vacía en ocho. Por eso, vamos siendo negativo, porque lo vacía, lo quita. ¿Bien? Quita todo lo que ya los anteriores colocaron. Muy bien. Entonces, ¿cuánto me daría aquí? Veinticuatro. Así es, veinticuatro entre seis me daría a cuatro. Veinticuatro entre cuatro me daría a seis. Más cuatro me da diez. Veinticuatro entre ocho me da tres. Diez menos tres me daría siete. Muy bien. Uno sobre T. Por lo tanto, el tiempo, en este caso, es veinticuatro sobre siete. Lo cual lo tenemos en la alternativa, en la alternativa A. Pero, en un momento, muchas veces, en los problemas, no te lo van a dar así. Sino te lo van a dar expresado como una fracción mixta. Es decir, divides veinticuatro entre siete. Te da tres, sobrando tres. Entonces, esto sería más o menos así. Tres. Bien. Tres sobre siete. ¿No? Puede... Lo más probable es que te aparezca expresado de esta manera, ¿no? Tres, tres sobre siete. Que es precisamente veinticuatro sobre siete. Solamente una aclaración adicional a este problema. Vamos con el siguiente. Vamos con el problema número diecisiete. Bien. Ahora, dice A es el triple de rápido que B y el doble de lento que C. Si juntos pueden hacer una obra en dieciocho, ¿cuánto tiempo lo haría C solo? Ahora, hablamos de tiempo individual y tiempo colectivo. Pero, hay un detalle en este problema muy importante. Bueno, lo primero es que tienen que hacer una obra. Me dan el tiempo colectivo. Juntos lo pueden hacer en dieciocho días. Me dan el tiempo colectivo. Bien. Pero hay un detalle aquí. ¿Y cuál es ese detalle? Fíjate. Te mencionan que A es el triple de rápido que B. Yo tendería a hacer lo siguiente. Si me dicen que A es el triple de rápido que B, yo tendería a hacer lo siguiente. X por acá y 3X por aquí. Bien. ¿Por qué? Porque el problema dice que A es el triple de rápido que B. Entonces, lo hacemos así. O por lo menos es lo directo, es lo inmediato. ¿Pero está bien? Veamos. Esto no está bien. Vamos a darle un valor a X. Por ejemplo, si X es 6, esto ¿cuánto sería? 18. Por lo tanto, ¿quién es más rápido aquí? A o B. B, porque se demora 6, en cambio A se demora 18. A es más lento. Es el triple de lento que B. Pero el problema no dice eso. El problema dice A es el triple de rápido que B. Pero si lo hemos colocado de esa forma, ¿cuál es el problema? Bien. Cada vez que en el problema te aparezca rapidez, o en todo caso, eficiencia. Lo vas a cambiar esto por lentitud o demora. Cualquiera de los dos, como quieras tú interpretarlo. Cualquiera de los dos. Bien. Por eso, esta forma en la cual hemos trabajado aquí no es la correcta. Bien. Esto de aquí no debe ser así. Vamos a volver a plantearlo. Ya tenemos 1 sobre 18. De esta manera. ¿Igual a cuánto? Bien. Dice que A, que es el primero, recuerda, es el triple de rápido que B. Entonces, yo recuerdo, recuerden en todo caso ustedes, que si dicen que A es el triple de rápido que B, yo puedo decir que B es el triple de lento que A. ¿Cierto? Si B es el triple de lento que A, entonces aquí es X y aquí sería 3X. Bien. ¿Y qué pasa con C? C, que tendría que ser el tercero, mencionan que A es el triple de rápido que B y es el doble de lento que C. A es el doble de lento que C. Ahora sí me hablan de lentitud, así que está bien, hablan de lentitud. No debo hacer ningún cambio. Está bien. A es el doble de lento que C. Si C es X, A es el doble de lento, pero recuerden, B era 3 veces A, por lo tanto esto debe cambiar por 6. Así es, muy bien. Entonces, ¿cuánto me daría esto? Mínimo común. ¿Cuánto me da acá? 6X. 6X entre 2 me da a 3. Aquí me da a 1 más 3, 4. ¿Cuánto me daría acá? Entre 6. Entre X me da 6. 6 más 4 me daría 10. Muy bien, entonces esto me da 1 sobre 18. Finalmente, puedo simplificar, sexta 1, sexta 3. Por lo tanto, el X vendría a ser igual a 30. ¿Cuál es la pregunta? ¿En cuánto tiempo haría la obra C solo? C recuerda, se demora X y X vale 30, por lo tanto la alternativa correcta es la E. Terminemos con el problema número 20. Me indican que para unir dos pueblos, vamos a colocar un pueblo A y un pueblo B, se construye un camino. Bueno, hay un camino entre los dos. Ya está. Los dos quintos ya están terminados. Vamos a sumir que esto está terminado y eso es dos quintos según el problema. Dos quintos del total del camino. Está terminado. El resto, o sea, esto que queda. ¿Cuánto es lo que queda? Si ya hemos hecho dos quintos, así es, tú lo has dicho. Tres quintos es lo que queda, lo que falta. Bien. Esto, el resto lo hacen dos contratistas. O sea, esta parte de aquí la vamos a dividir en dos bloques. Bien, vamos a dividir en dos partes. Mencionan que uno hace cinco novenos. O sea, vamos a suponer que esta parte de aquí es cinco novenos. O sea, cinco novenos de esta cantidad. Por lo tanto, si es cinco novenos, ¿cuánto sería la otra parte? Así es, cuatro novenos. ¿Cierto? Sería cuatro. Cuatro novenos, ¿de cuánto? De tres quintos de X. Muy bien. Bien, entonces, uno hace los cinco novenos. Ahí está. Por lo tanto, se deduce que el otro hace los cuatro novenos del total. Y esto es igual a doce. Ahí me indica el problema. Dice, uno hace cinco novenos. Y el otro, los doce kilómetros restantes. Quiere decir que esto es igual a doce. Bueno, simplificando rápidamente, me da que X es igual a... Bien, me da cuatro por tres. Doce, cuarenta y cinco. Bien, la pregunta es, ¿cuál es la distancia entre los pueblos? Bueno, es X y X vale cuarenta y cinco. Alternativa, C. Arriba, Dorfain, arriba, Dorfain.